¡Suscríbete al canal! Trabajar aquí es extraordinario. Saber que desde aquí se transportarán miles de envíos que llegarán a miles de personas es maravilloso. En estas bandas van los paquetes más importantes, porque para nosotros todos los envíos son los más importantes, sin importar que contengan, hacia dónde vayan, cuánto pesen. Es inmensa la tecnología y es muy grande el trabajo que hacemos hoy aquí, pero al final del día lo hacemos con toda la pasión del mundo. Nuestro trabajo es hacer llegar envíos, es hacer que muchas empresas y que muchas familias reciban lo que están esperando, para completar un proceso, para hacer crecer su negocio, para acercarse a alguien especial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!